Bueno, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, Herbert Paz, como siempre. ¿Qué tal? Este es un gusto. Estar con ustedes aquí en un nuevo video. Una nueva aventura. Una nueva aventura. Todo bien, todo nice, todo cachipo, todo cachirulo. Eso. Bueno, mucho antes te están preguntando, Herbert Paz, por qué le estás sacando filo al cuchillo. Entonces, ya le voy a explicar por qué. Estoy sacando filo al cuchillo. Tengo este otro pequeño. Resulta que arriba del techo de la casa viven en los garrobos. Entonces, estos animales andan meroneando por el pecho. Pero yo no les... Antes, cuando yo era niño, sí, mataba garrobos y me los comía. Hoy ya no. Ya no hago eso por... Ya hace tiempo que han dado eso. Entonces, no, para que se les daño a los animales. Y sí, era garroguero cuando estaba chido, como la... Cuando estaba niño, perdón. Como nadie me decía nada. Resulta que arriba de mi techo hay unos garrobos, un garrobo grande, por cierto. Y cuando andan correteando ahí arriba, se caen y el perro los... Los corretea. Algunos se lo logran salvar. Bueno, ustedes ya vieron un video que logré salvar a alguno, que hasta el gato andaba pendiente ahí para poder, este... atrapar el garrobo. Pero se fue, lo llevamos. Esta vez, hace poquito voy regresando allá de la... De dejar el bebé que me lo cuide porque yo ya voy a salir. Y resulta que me encuentro con un garrobo aquí tirado en el piso. Grande, por cierto, lo van a ver. Y... Y lo empiezo a examinar, a observar. Tenía los ojos abiertos, pero... Ya estaba bien lesionado. Ya estaba bien golpeado el animalito. Escory, el perro que tengo, lo había... Lo había cortado. Ya le había metido los colmillos acá. Ya lo había dañado bien. Y resulta que... El animal... O sea, ya no se puede ir. Ya el animal hay que sacrificarlo. Y ya lo hice, bueno. Lo sacrifiqué. Y mi mono, hay que hacerlo en consumen. Porque si no, se va a desperdiciar la carne. Y... Bueno, vamos a ver qué hacemos. Ya van a ver. Así que resulta, señores, que... El garrobo, este... Tuve que sacrificarlo. Porque... Pues sí, se iba a sufrir. Y ya no creo que se hubiera podido impulsar bien golpeado. Los perros son bien terribles cuando capturan. Y más el perro es bien grande. Quizás si hubiera venido un poco más tiempo, lo hubiera... Lo hubiera podido, este... ¿Cómo le diría? Lo hubiera podido recartar. Por aquí está. Aquí está el garrobito. Aquí está. Miren. Todo lleno de tierra está. Aquí tiene una cortadura que le metió el colmillo. Aquí le metió otro colmillo. La cabeza también casi se la arrancó. Prácticamente. También la cola tiene otro colmillazo. O sea... Está bien lesionada el garrobo. Y... Aquí está. Ya está muerto porque yo ya lo... Ya le corté la cabeza. Porque... Pues sí, como les decía, está bien lesionado y... Mejor... Es de... Y es de alinearlo y comerlo, pues. Hay perdones, a algunos les molesta esto, pero... ¿Cómo? Hay que hacerlo. Bueno. Ya solo está el cuerpo. Lo vamos a lavar. Huele, está bien. Sinceramente... No, hombre, sí está bien golpeado, miren. Aquí está un colmillazo. Aquí no, sí está... O sea, el animal ya no... Era mentira que él iba a sobrevivir. La cola está bien golpeada. Sí, está bien fregada. Pero vamos a preparar un rico consomé de garrobo, amigos. Como les repito, yo no soy... Ya partícipe de esto. Ya lo hacía cuando estaba en línea. Pero ya no. Así que vamos a proceder a cómo alinear un garrobo. Y... Hay que conseguirse un cuchillo que está afiludo, señores. Porque si no... No lo vamos a lograr cortar. Aquí tienen estos colmillazos, miren. Aquí tienen colmillazos. Y aquí tienen colmillazos. Porque los chuchos son bien terribles. No sé si voy a tener problemas con YouTube con este video. Pero... ¿Qué le vamos a hacer? Pero así es como se pela un garrobo. Yo desde que estaba niño lo hacía. Y ahora lo sigo haciendo. Y ya van a ver Vamos a hacer Cosumé de garrojo Hay que cortar aquí Este pello es un duro Pero me debe estar Un cuchillo más o menos Adiós Adiós Ahí está Ni malo Prácticamente media vez Cortamos el pello Híjole Creo que era iguana Era hembra Tenía huevitos Qué malajona Aquí tiene otro golpe Por todos lados Se le corta duro Si es paja Ya no se hubiera podido Recuperar Bueno por cierto Me corté el cabello Pero como le repito Yo no mato animales Este Lo tuve que sacrificar Porque es paja Ya no tenía más Ya no Ya no Ya no iba A recuperarse Por las lesiones Que le causó El escorio Por cierto Si Si yo le echo Limón a este garrojo Al cuerpo Como los nervios Están vivos No me sale Culebriando Miren Estaba bien gordo Tenía bastante manteca Y saben que Se limpieza Vení Hay que tener Un gran cuidado Para que la Para que El pellejo No se va a llevar Carne Ni manteca Entonces hay que tener Mucho Con eso Ya está cortado Alguien que es sensible No mire este video Alguien que es sensible Como les digo Yo tengo amor a los animales Pero Prácticamente ya Ya lo Ya lo alineé Ya lo Ya lo pelé Yo no lo he matado Lo mató mi perro Accidentalmente Porque ellos viven Allá arriba Y yo Ahí lo dejo Gran ruido Que hace Pero No me gusta No me molesto Pero ahora Este garrojo Perdió patadas Señores Y vine a parar Por acá Cayó Y el chucho Lo agarró Ay tío Tómalo Más que Aquí no hay Ni piedras No hay nada En esconderse Y que ya ni Puedo lograr Subir al árbol Porque si Él logra Subir al árbol Ahí se ve Asomado De modo Chulos Saben que Aquí anda Una Mira aquí Está un huevito De garro Esto Estos pellegos Lo voy a Enferrar Porque no Lo voy a Al por cierto Aquí anda Una 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 Abispa Come carne Le llaman Si usted Está parado Lo empieza A morder La abispa Así le llaman Come carne Aquí ya Estaba cortado Ya le había cortado El trabón Que le dio el chucho Le había generado La cortadura Esto es como carne Este pedacito De carne Entonces Come Una vez Esta es Segunda vez Que Un garro Es capturado Por el chucho Esa vez Me acuerdo Yo que También Allá Estaba En la pil El garro Allá Estaba En la pil El garro Y Logró Medio Escaparse Pero Paja Siempre El chucho Lo lesionó Y También No se pudo Salvar Se murió Pero Es así Lo entero Aquí se Poco Hay Perdón De la Brutaridad Pero Que Le vamos A hacer Algunas Parte De esta Las vamos A cortar No se Si ustedes Ya sabían Que Los garrobos Al cortarse Las colas De una forma De defensa De ellos Se les corta La cola Pero Ellos Salen Corriendo Y Si no Las garra La cola Se corta La cola Y Y a los Días Ya les va Creciendo Y yo No se fuera Como miembro De nosotros De una forma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!